hola chicas cómo están espero muy bien hoy acá les traigo un nuevo vídeo de compras que he hecho recientemente mías y de mi hijo y para no hacerles este vídeo tan largo empecemos con cosas de mi hijo en h&m le compré este centro yo le digo centro que es así blanquito básico tenían de muchos colores estampados diseños pero me gustó más este porque ahorita para el calor ellos comen tanta cosa y se manchan rápido la ropa entonces como es blanco solo lo puedo lavar con un poquito de cloro ya queda como nuevo y ya uso uno así que venían todos por 7.99 así le compré también hay este pantalón jeans la tela de la tía está a gusto y es así es todo 7 dólares si trae sus bolsitas de que traje todo en gris y como lo estoy entrando a ir al baño me gustó mucho que es así lo desabrocha y como ven aquí adentro me gusta también que trae estas coladas estas cositas que es para agarrarles más a los pantalones a mi hijo le encanta mucho mickey mouse entonces digo esta camisa y le encantó así que se la compré que es blanca con celestita rayadita con mickey mouse y pluto básica también así detrás y trae estos detalles de dos botoncitos aquí al lado ahí mismo esta camisa no me adivinan cuánto la agarré ahí me fui a ver que tenían en crimen y estaba está a un dólar así color menta sí básica está bonita vale calor en hecho eso era todo derecho en jc penny le compré esta yo le digo calzoneta short como le quieran llamar es así azul con aquí anaranjado a los lados básica y me gusta mucho que es así también como les digo los tientos no pira el baño así que se le va a ser fácil bajarla nada más así que está muy bonita ahí mismo le compré esta camisa que dice mam's wild child blanquita así básica y está el precio original es de 12 yo la agarré en 399 mi mamá le compró en macy's este traje que es así el short bonito coloca aquí con sus bolsitas aquí aquí atrás y la que trae esta camisa así como imita 20 ahorita se está usando mucho la mezclilla pero es esta de suaves de esta camisa me encanta y es así con cuellito trae su maguita y de botones con sus tiburones y esto es una bolsita acá muy bonita también en macy's se le compró este pan es así de la marca nike trae aquí con cito y en que ahorita ya está súper caliente traje bolsitas de aquí a los dos lados pero así como eso está bien como cuando estamos dentro de la casa que esté el aire acondicionado y está frío este está hermoso para así que éste lo estaba en clientes a 7 dólares de todos por eso lo traje en el que le compré esta es una gorrita de mickey mouse toda gris con la que tiene mickey rojito está muy bonita el esto sí que se la compré ahorita al verano a él no están picando mucho los mosquitos así que fui y andaba buscando un producto para que no me lo piquen ya y en target encontré este que es orgánico california california baby se llama y dice que es orgánico y es para los para que no lo piquen ya los los insectos este dio como 15 y algo como casi 16 dólares pero ya lo tengo bastantes días y hasta aquí lo llevamos así que hasta ahorita en lo picado más y que está bueno tiene un valorcito medio extraño como a limoncito podrido pero en lo picante lo estamos bien así que todo eso era parte de mi hijo así que hoy empecemos con mis cosas andaba buscando un delineador en líquido porque a mí me cuesta no soy muy buena para maquillarme pero he escuchado que éste tiene una reseña este es el capón de tatu liner en color negro y vamos a ver así se mira así la puntita cabal así y es negro negro como pueden ver esto me compré ese andaba buscaba también un suero en la noche y he escuchado yo que ésta tiene mucha mucha gente lo menciona y tiene muchas buenas reseñas que es este este laura y lo que me gusta de este suero es que es bien ligerito lo pones en la piel y se absorbe rápidamente así no se ve no creo que debe pero absorbe súper rápido y venga me gusta y tenía ganas de un labial de esos que se están poniendo ahorita de que son mate entonces fui me compré este de milán y el que traigo puesto ahorita que es el color 11 que se llama precios y me gusta empezando con pat and body works que estuvieron acaban de tener yo su seo su año seo así que fui y me compré una las tenían bien baratas a 3 75 o splash bariches y todo pero yo ese día sólo me compré esta que es la san red raspberry y huele riquísimo a mí me encanta el olor a dulce así entonces las otras no como que no me gustaban los olores así que yo me compré la que siempre me encanta y es este olor que se llama japanese cherry blossom esta no estaba en descuento estaba precio original que es de 12.50 el precio original de esta pero este olor no lo cambio por nada me encanta como huele y me compré también de la misma que esta crema del japanese cherry blossom el spray así y un chiquito para andar así como una cartera está bien este valía 6 6 dólares así que se me hizo bien así que empezando con la ropa en macy's me compré esta camisa como de mezclilla pero es suavecita que va así tiene tirantes y acá trae para ajustarlo poder ajustar y es así me gusta como queda en el cuerpo y más que así queda bien hermosa ya puesto aquí se mira rara pero ya puesta queda bonita así como para el calor y estos botones se abre de enfrente así nada más es hermosa también me compré este short macy's que es high waisted y es así blanco trae puro botones aquí no trae zipper pero está bonito queda lindo en charlotte rose me compré este ramper así blanco blanco todo así de chocito y lo que me encantó es el detalle que tiene en espalda ven esto aquí queda hermoso y es de crochet muy bonito en jc penny me compré esta que tiene tanto calor está básica mickey mouse y es así básica y me compré también este short color kaki está bonita para la calor está cortito pero está bien así y aquí traes trae el botón y aquí también está bonita y en una tienda que se llama gates fui y me compré este short que es de un yoga short para hacer ejercicio así básico de color gris y también me compré estos y así que es con mucho estampado de flores y todo para andar aquí en la casa cómodo para hacer ejercicio acá está bien y este 399 399 es que está fresquecito también escogí este que es así como de azul con como galaxia con estrellas y todo está bonito así que está bien bien y me compré también este short que es así de lona mezclilla así tiene aquí su botoncito básico así y también me compré esta camisa que trae ahorita que así que es como centrito pero está bien a gusto así bien básico y en burlington me compré esta paleta de crochet en color fiocha que es así cortita y esto estaba a 10 dólares así que se me hizo bien ahorita para la calor así que este ha sido todo el todo el gol de compras así que muchas gracias por ver y no no te olvides suscribirte a mi canal si te gustó dale like y nos vemos en otro vídeo adiós